La mejor manera y la única manera de combatir a la tristeza es con la alegría. La mejor manera y la única manera de combatir a la tristeza es con la alegría. La mejor manera y la única manera de combatir a la tristeza es con la alegría. La mejor manera y la única manera de combatir a la tristeza es con la alegría. La mejor manera y la única manera de combatir a la tristeza es con la alegría. La mejor manera y la única manera de combatir a la tristeza es con la alegría. La mejor manera y la única manera de combatir a la tristeza es con la alegría. La mejor manera y la única manera de combatir a la tristeza es con la alegría. La mejor manera y la única manera de combatir a la tristeza es con la alegría. La mejor manera y la única manera de combatir a la tristeza es con la alegría.